El modelo de publicidad, el modelo de publicidad básicamente es el modelo desafortunadamente más utilizado en todo lo que son los servicios digitales hoy y digo desafortunadamente porque realmente es el único modelo que nos ha ayudado a soportar modelos de negocio o negocios que la gente o el consumidor se ha acostumbrado a que son gratis. Ahora, hay un ejemplo bien interesante desde el punto de vista de publicidad que les quiero contar que es Yana. Yana es una compañía que está en Asia, en muchas partes de Asia, que básicamente lo que hace es tú bajas una aplicación a tu teléfono, es una compañía de mobile, donde básicamente en tu teléfono empiezas, bajas aplicaciones en un marketplace que ellos tienen y esas aplicaciones y el uso de esas aplicaciones te da datos de internet gratis. Entonces, tú el uso de las aplicaciones te da, tú no pagas por esos minutos de uso de internet. O sea, básicamente puedes usar tu teléfono gratis usando las aplicaciones que te da Yana. Claramente las aplicaciones que te da Yana están soportadas por modelos publicitarios. Entonces, esta manera de innovar, no solamente otra vez linealmente de tengo una compañía de medios, voy a poner un banner y voy a vender publicidad, sino cómo le busco la vuelta a mi modelo para hacerlo interesante y para darle algo de valor al consumidor y que ese consumidor realmente lo enganche y pueda yo tener una audiencia que pueda monetizar con publicidad.